Nuestra fe humanidad, en ella hay más negros, también. Nuestra fe humanidad, en ella hay más negros, también. Nuestro día y el mes colocamos las intenciones de cada uno de ustedes, sus enfermos, sus difuntos. Oro también por el eterno descanso del alma de María Lucia Ollaracaba y Castellón, por el alma de don Valerios Valle, Río Seco, Banquebur, por el alma de Cristina Castro y las intenciones de don Arturo Ruseco y Salud. Por todos ustedes, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, la paz, el amor y la misericordia que viene de Dios nuestro Padre, estén con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Al caer la tarde le damos gracias a Dios por el día que se va, por la noche que llega, y a Él le pedimos con humildad, sinceridad y arrepentimiento, perdón por cada uno de nuestros pecados, porque a veces nos visita la ira, la impaciencia, el pelambre, los malos deseos. Juntos en el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos todos, yo confieso ante Dios como poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por el sol de vos, Santa María, siempre vige, a los santos y a los santos, y a los seres, hermanos, que interesean por mí, ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Señor, Señor, que entienda, Señor, Señor, que entienda, Señor, que entienda, Señor, Señor, que entienda, Señor, Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo Jesús en 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 piedad, Señor, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor, Señor de piedad, el Señor que es bueno, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sabe nuestras heridas y un día nos lleve con el a gozar de la vida eterna en el cielo, Amén. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder, Dios mío, escucha nuestra oración, presta atención a las palabras de mi boca ha llegado el momento en el cual Dios nos sigue dando esta oportunidad para darme gracias y poder colocar ante el altar de Dios cada una de sus intenciones teniendo presente a nuestros hermanos enfermos, difuntos y tantas personas que atraviesan momentos difíciles Señor Dios nuestro que has preparado remedios abundantes para nuestra fraternidad concédenos experimentar tu salvación con alegría y manifestarla con una vida santa por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la Palabra de Dios Lectura del libro de la sabiduría Los impíos dicen entre sí, razonando equivocadamente Tendamos trampas a lo justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar Él nos hace encargar, nos hace encargar las transiciones a la ley y nos reforce las faltas contra la violencia decidida Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama al fin mismo Hijo del Señor Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia no resulta insoportable porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo deseado y se aparta de nuestros caminos como de las circunstancias. Él proclama a Dios a la suerte final de los justos y se jacta de querer por parte a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprometemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es el Hijo de Dios, Él lo protegerá y lo liberará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con trastos y tormentos para conocer su templo y probar su paciencia y su asiento. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Así lo sonan ellos, pero se equivocan, porque su malicia los ha excedido. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Palabra de Dios. Que alamámos, Señor. Repetimos todos. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los diga de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre. El Señor está cerca del que sufre y salva la cristalación. El justo parece muchos males, pero el Señor los diga de ellos. El Señor está cerca del que sufre. Él cuida a todos mis huesos, no se quedará en uno solo. Pero el Señor rescata a sus servidores, a los que se refuta el que en Él no se dan castigadas. El Señor está cerca del que sufre. Los invito a ponerse de pie para escuchar el santo vacío. La misericordia del Señor, a la vida cantaré. La misericordia del Señor, a la vida cantaré. El hombre no vive solamente de pan, sino es una palabra que sale de la boca de Dios. La misericordia del Señor, a la vida cantaré. 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 Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver, promedió a vallar la celebración de la fiesta cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Ahora, algunos de Jerusalén decían, no es este aquel a quien querían matar, y mientras no hablan directamente y nadie le dice nada, habrán reconocido a las autoridades que es verdaderamente el Mesías, pero nosotros sabemos de dónde es eso. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús se enseñaba en el templo, exclamó, así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo me vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él, y él es el que me envió. Entonces quisieron detener a Jesús, pero él no puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria y orar a ti, Señor Jesús. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tómenla así en tu momento. Bienvenidos hermanos y amantes del Señor, amigos y amigas, familias. Una verdad que Dios quiere, de alguna manera, fortalecer de manera especial a todo hombre y mujer que vive la persecución. A todo hombre que busca y trabaja por la paz, por la justicia. Y por eso hoy en la primera lectura del libro de la sabiduría, hoy esta lectura describe cuál es la actitud de la persona que compra mal, de la persona que está en la corrupción, de la persona que disfruta haciendo mal, muchas veces llevado por el afán del poder, o por esa envidia que lleva a que muchos talen por pilas de humo, y a través de la difamación o abusos de poder quieran sacarte del camino. Y preguntémonos en esta tarde, ¿por qué molesta, por qué es incómodo el hombre y mujer que dice la verdad con su testimento? Pues de alguna manera, porque cuando un hombre y mujer de buena voluntad trata de cumplir la verdad y curar esos valores y principios, especialmente la honradez, el respeto, entonces el mal lo ve como una persona que está bloqueando esa acción corrupta, que se camufla no solamente al interior de un hogar, de una familia, de un trabajo, sino también al interior de la iglesia, como bien lo recordará y lo recordó San Pablo VI en el año 69, cuando decía, por ahí un orificio entró Satanás a la iglesia, y llama la atención que al interior de la iglesia, muchos de nosotros no estamos dando testimonio de fe con nuestra coherencia cuando estamos en la calle, cuántas veces hemos venido a la casa de Dios, pero al llegar a nuestro propio hogar a puerta cerrada, comienzan las peleas, las discusiones, las indiferencias, los insultos, y también por qué incomoda el hombre y mujer que trabaja por la verdad, por la justicia, que no acepta colmas o favores, porque de alguna manera el hombre que obra en la luz y en la rectitud denuncia el pecado, y lo denuncia a través del testimonio y las palabras, es una actitud que hoy está muy dormido, hoy en nosotros, hoy muchos seres humanos prefieren guardar silencio, ser indiferentes, ser mudo ante tantas injusticias, a veces una ciudad, un pueblo, un país, se queja tanto de la corrupción, en la política, en la policía, en la iglesia, pero nadie alza la voz con lo que calama, con dolor, aunque a mucha gente le duela ese término calama, la tierra de nadie, se ve reflejada en cómo nuestra hermosa ciudad, la sol y pobre, se ve hoy atrapada en prostitución, en droga, en narcotráfico, en banda, hoy te dice que muchos niños y jóvenes no puedan disfrutar de los parques, o muchos de nosotros por no denunciar en tal población, tal apartamento, casa, que es lugar de maldad y de hostilidad, a veces el miedo paraliza, y no incito a la guerra o a alzar armas, pero sé alzar nuestra voz con lo que no está bien, aunque eso te acarra a problemas o daños colaterales, pero tienes que tener claro cuál es tu misión como hijo de Dios, un verdadero profeta, no solamente predica y da testimonio, sino que también como un papá y una mamá, tiene que ponerse los pantalones puestos a corregir a sus hijos, si no nos corregimos siendo pequeños, ¿cómo nos quejamos en el mañana? No soy papá ni mamá ni psicólogo para decirte cómo educar a los hijos, pero cuando un papá y una mamá le calma todos los caprichos a su hijo, ¿cuáles son los resultados? La mayoría van desagradecidos, insolentes, o muchos como Pilatos se lavan las manos y han abandonado a su padre o a su madre en algún hogar de abuelo o por ahí en algún rincón de algún pueblo, y por qué también fastidia, molesta y incomoda el hombre y la mujer que trabaja por la verdad, por la justicia, porque de alguna manera ese hombre reprocha la mala educación. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo hoy en los niños de parvulario, en las escuelas, en la universidad? ¿Cómo a los niños se les explica la inocencia con todo eso que tiene que ver con la ideología de género? Y no significa que estamos discriminando, crucificando, pero yo creo que los niños aún no tienen desarrollado el uso de la razón. Para eso está el padre y la madre como primeros educadores que van guiando, y ya cuando ese niño o ese jove vaya formando su argumento, que vaya tomando sus decisiones. ¿En cuántas escuelas se les pone pornografía a los niños? ¿Se les llevan pistas? ¿Miren la tienda de la Barbie? ¿Todo el mundo se mataba por vestirse de rosado y la mano? Pero los que vieron la película se dieron cuenta cuál era el mensaje central, ver la maternidad como una esclavitud. La mujer madre, la mujer trabajadora, no sirve, pero sí la linda, la que se cuida su cuerpo, la estética. ¿Y cómo vamos deformando tantos valores? A veces cuando hay marca de la feminista, yo digo, ¿por qué no protestan en las sensaciones de radio? Ustedes vengase a escuchar un perreo, un reguetón, aunque sea muy pregadoso, pero escuchen la letra. Y la mayoría como, le gritan la mujer, la reducen como un aspecto de placer, paso rico y pare de contar. Y también porque molesta e incomoda el hombre o la mujer, que obre bien, que trabaje por la paz y la justicia, porque de alguna manera el justo conoce a Dios. Y si hay algo que el mundo hoy quiere, es darle la espalda a Dios. Como bien lo recordarás a la luz, en ese hermoso escrito de la ciudad de Dios, solamente existen dos grandes amores, el amor a sí mismo que me llega al desprecio del prójimo y de Dios, o el amor a Dios que me lleva a amar al prójimo. Y por último, centrémonos en el Evangelio de Jesús. ¿Por qué quieren matar a Jesús? ¿Por qué no han perseguido? ¿Por qué le pierden trampas? Porque dicen la verdad. Yo les aseguro, hermanos y hermanas, el día en que usted se ponga la camiseta de la fe, el día en que usted defienda la vida, los valores, los principios, serán perseguidos y serán llamados retógrados, comunes, cualitulados y inquisidores. ¿Cuántas personas con esa fiebre? Es que la iglesia tiene que cambiar, y el Evangelio tiene que cambiar. Y se nos olvida que el mismo Jesús, el Señor en su palabra, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen arrastrar con ideologías. Hoy hemos cambiado a Jesús por personas que dicen ver el futuro. Y entonces, está el amigo o la amiga que te dice, mi hijo, mi hija, venga, esta persona es mi gente, esta persona que va a venir a ver el futuro. Pónganse aceite, ponga estas velas, pónganse estas cadenas. Y cambiamos tan fácilmente a Dios. Y después nos quejamos, ¿por qué nos va tan mal? En la vida, lo mismo que hizo el fuego de la herencia, la idolatría, cambiar a Dios. Y hoy nos aburríamos ante el dinero, ante el poder. A veces, ¿cuántas veces hemos traicionado los principios y valores que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros azarabuelos? Porque hoy el mundo aquí la aplaude a la persona deshonesta. La persona que es honesta no sirve en este mundo. Y yo creo que ustedes saben de muchas casas de la vida real. Cómo hay un trabajo, cuando alguien no se presta a la corrupción, cómo se ensaña por hacerlo desaparecer. La mamá es la vejez, a mi hija ni hija, aquí es la casita que yo la voy a curar. Y una vez que firma la mamá, a la punta del cerro la manda. Porque es santa la comida y la avaricia que le habla desconocida a mi propia familia. Y por eso Jesús nos enseña a ser valientes. Y con estos términos, medita las bienaventuranzas, especialmente la última, cuando el Señor dice, bienaventurados, los que son perseguidos a causa de mi nombre. Siéntanse libre cuando usted defiende su convicción. Y hay cosas que uno nunca puede tramitar. Y te lo digo con sana convicción. Cada vez que te persigan, cada vez que te pongan trampa, cada vez que te indispongan ante los demás, recuerda que eso te fortalece. Como decía hoy el salvo de la primera lectura, al hombre justo Dios lo cuida. Que hay que sufrir, que hay que llorar, y hay que pasar por la puerta estrecha. Pero siempre el Señor te dará lo que ningún ser humano te puede dar. Tu paz interior. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos. Los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Rezamos por el don de la paz en el mundo entero. Por todas las personas que sufren. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente los que están postrados en sus hogares, clínicas, hospitales. Oramos por una hermana nuestra de Bolivia que acaba de perder sus dos bebecitos en el hospital. Esta semana han habido cuatro fallecimientos de guaguitas. Oramos por cada mamá, por cada fortaleza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el aumento de las vocaciones, de la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente. Oramos por nuestro hermano Claudio Libano. Mañana será ordenado diácono permanente en San Pedro de Atacama. Y por los demás que serán ordenados el 19 de marzo, aquí en la catedral, por su perseverancia y fidelidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el eterno descanso de cada uno de nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos que hemos nombrado por todas las almas olvidadas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, haga oración hoy con la palabra. Que has sentido perseguido. Has sido testigo de esa persona que espera su caída, su ruina. Esa persona que se accede, que solamente vive para hacerse mal. Oremos por todos aquellos que causan mal y dañan nuestras vidas. Por todos los que hay en sus vidas, sus corazones, sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos años. Tomamos paciente y junto al Padre en mí nos presentamos nuestras vidas cantando. Sim, luch banyak y en perfectos nos destacamos a esta mesa para ofrecer todo lo que queremos, es para mí Amén. 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 Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos dejado en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Dios, gracias al Señor nuestro amor, es justo e innecesario, en verdad es justo e innecesario, es nuestro poder y salvación. Amén. 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 conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión y la noche de la última cena, como pan, te bendijo, lo guardió y lo dio a sus discípulos diciendo, Amor, mi cometa va a querer, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el calma, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Amor, mi cometa va a querer, porque este es el cariño de mi sangre, Sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecadores, hacer eso en conmemoración de Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecho. Anunciamos la hora de tu amor hasta que envenida, y te ofrecemos el pan de vida y el cánico de bendición. Mira con bondad la oración y ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pasual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, en el banqueque, del número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre como un dama. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre impotente, por la participación en estos misterios sagrados, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Tomás, con todos los demás obispos, tres víteros y diátonos, y todo tu pueblo santo, redimido por ti. Señor, haz que los fieles de la iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concedernos a estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y sus angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos plenamente el camino de la salvación, y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos enfermos. Oramos por la salud de Benjamín Cueñas, Eloisa Pérez, Juan Velázquez, Marta Cegas, Cristian Cortés, Jesús Volado, Fernando Volado, Sergio Núñez González, Hugo Jara, por las intenciones de don Arturo y toda su familia, por la salud de Marcela Vargas Guaya, por la salud de Nancy de la Torre Barraza, Jackson Pavón, él sí campaña no, derrama sobre ellos su sangre preciosa y concedles la salud y su santísima voluntad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos de público, familiar, amigos y seres queridos. Oramos por las almas de Paul, José Antonio, Isidoro, Darío, Jenny, Isidoro, Alba, Oscar, Elsa, Lino, Dioselina, Amara, Eduardo, Cedril, Lara, Berta, María, Brian, Néstor, Luis, Mercedes, Galvanino, Víctor, Paola, Lorena, Marcela, Petrolina, Luis, Juan, Susi, Vicenta, Carmen, Natalia, Ponciano, Juan, Illa, Gislaima, Gualdo, Martín, Pedro, Griselda, Juan, Difuntos de la familia Gómez, Sinforosa, Rosario, Onésimo, Vitaria, Jorge, Juan, María, Alicia, Valle de Dios, María, Jorge, Nancy, Cristina y todas las almas olvidadas cuya fe sólo tú conociste. Amítenos a contemplar la luz de su rostro y darnos la virtud de la vida en la resurrección. Señor, y cuando termine nuestra vida por esta tierra, concedanos también llegar a la morada eterna del cielo, donde vivimos siempre con ti. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, y en comunión con todos los santos, el Santo Cura de Arca, San Pío de Recrecir, San Benito, San Alberto Hortano, Santa Teresa de los Santos, Santa Laura Montoya, la Virgen de la Biblia, y todos los santos, te alabaremos y te glorificaré, porque su Cristo, Señor, nuestro. Amén. 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 Quiero ir a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Dios, para lo nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra y por el cielo. Amén. Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que difíciles tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos y los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús vivo y real en la Eucaristía esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Con alegría nos damos este saludo del mal. Amén. 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 El que da de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dan la paz, dan la paz, dan la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitamos a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos y por los que están sin trabajo, digamos. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos da, nos seguirás dando. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oremos. Conceden los padres que así, como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, renunciando al pecado, recibamos en nuestro corazón la vida de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar la bendición, recordarles el próximo viernes, 22 de marzo, a las 7 de la tarde, tendremos la Santa Misa por los enfermos. No se hace el último viernes porque cae el viernes santo. Entonces, el 22 de marzo, ahí pueden traer su agua, sal y aceite para ser bendecidos y fortisados como sacramentales de protección en tu casa. También, si alguna persona quiere hacer parte de la pastoral social de la parroquia, puede acercarse a mi persona. También, si alguna familia, persona, quiere compartir de su propia pobreza algún alimento o útiles de aseo, o agua, jugo, galletas, lo que sea, todo con cariño será recibido. Ya nuestra obrera, lo que fue en el febrero, quedó ya prácticamente vacía, nos quedan tres paquetes de lentejas, tres sobres de sopa y un aceite y dos atún. Desde ya Dios de España, tomando conciencia de que a veces uno en la casa bota comida, que a veces uno no valora el trabajo, hoy tenemos trabajo, mañana no lo sabemos. Todo lo que sea cariño, bienvenido sea desde ya un Dios de España. Que el Señor esté con todos ustedes, y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y necesidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos darles la paz y la esperanza del Señor. Que tengan todos una feliz noche, y los que nos den de afán, nos despedimos en la fuerza cantando. Cantamos el responso por los difuntos. Cantamos el responso por los difuntos. y te introducen en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro pobre en otro tiempo tengas un descanso eterno, que las almas de todos los pies y difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, cantamos y nos despedimos en la puerta.